Música 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 Verdadero, perdiste, alguien también me amará Salud y encima tratando de mi voz Me resulta creciendo como mi amor Tu mujer, así me voy a besar A pensar en eso de ti ¡Arriba, mara, mara, arriba! ¡Arriba, mara, mara, arriba! Ya me enteré, Jesús Salce de uno y otro y algo Por eso yo te llamo Yissa floro, tu jugadora Ya me enteré, Jesús Llename los amores de algo mal Por eso yo te llamo Y tan loros de jugadora ¡Dónde, Cali! ¡Eso, sinvergüenza! ¡Déme la vuelta, sinvergüenza! ¡Vastiga las sinvergüenzas también! ¡Verdiga, Miguel, verdiga! ¡Vastiga las sinvergüenzas! ¡Vastiga las sinvergüenza! ¡Vastiga las sinvergüenzas! ¡rency sorofren tutte! ¡Vastiga las sinvergüenzas! ¡Vastiga las sinvergüenza! ¡Vastiga las sinvergüenzas también! ¡ Ya venceré Jesús, sabes con uno y otro, ya lo sé Por eso yo te llamo, mi caos flor, por tu adora Ya venceré Jesús, sabes con uno y otro, ya lo sé Por eso yo te llamo, mi caos flor, por tu adora Música Ya venceré Jesús, sabes con uno y otro, ya lo sé Por eso yo te llamo, mi caos flor, por tu adora Ya venceré Jesús, sabes con uno y otro, ya lo sé Por eso yo te llamo, mi caos flor, por tu adora Música ¿Quién que se la bailó? ¡Un aplauso carajo!